hola amigos bienvenidos nuevamente a este su canal soy alfonso badrán y hoy te traigo una deliciosa receta una salsa de caramelo para disfrutar con lo que quieras acompáñame a ver los ingredientes los ingredientes para nuestra salsa de caramelo son media taza con agua dos tazas de azúcar y una taza de crema de leche bueno en nuestro sartén llevamos las dos tazas de azúcar y agregamos la media taza con agua y encendemos a fuego alto vigilando de que cuando empiece a hacer burbujas bajarle la llama al mínimo en este momento no vamos a mezclar para nada nuestros ingredientes para evitar de que se nos cristalice el azúcar cuando empieza el agua y el azúcar a hervir humedezco los bordes de la olla para evitar la cristalización en estas partes luego suavemente disuelvo el restante del azúcar hasta formar el caramelo formado el caramelo adicionó 6 cucharadas de mantequilla para darle untuosidad a la mezcla mezclo bien hasta integrar todo seguimos mezclando para disolver cualquier grumo que quede en nuestra mezcla agregamos con mucho cuidado y en forma de hilo una taza de crema de leche e integramos rápidamente para formar nuestra salsa de caramelo si queremos una salsa muy líquida retiramos del fuego apenas integremos la crema de leche si por el contrario queremos una salsa con más cuerpo la dejamos por más tiempo en el fuego sin dejar de mezclar para evitar que se queme esta salsa la podemos usar para acompañar un helado unas galletas o simplemente comer a cucharadas para resaltar el sabor de mi salsa adicionó unas gotas de vainilla y una pizca de sal esto lo hacemos de manera opcional ya que si no quieres no se lo adicionas mezclamos por última vez y dejamos reposar antes de envasar nuestra salsa de caramelo hemos llegado al final de nuestra receta después de dejar reposar nuestra salsa de caramelo la vamos a llevar a un recipiente de vidrio que tengamos la envasamos y la refrigeramos para usarla en lo que queramos nos vemos en la próxima no se te olvide suscríbete manito arriba con una campanita de notificación y déjame tu comentario de qué te pareció esta deliciosa receta nos vemos en una próxima chao